Hombre, yo creo que respecto a eso hay poco que añadir, ¿no? Las cosas, lo que pasa dentro del vestuario se queda ahí, ¿no? Yo creo que en las grandes familias uno discute cuando hay que solucionar algo, pero yo creo que el técnico es el patrón de este barco, como siempre he dicho, y cuando hay que aclarar cosas, se aclaran y queda adentro. Que cada uno invente lo que quiera, ¿no? Pero nosotros estamos muy tranquilos porque respecto a lo que se puede hablar y a la realidad siempre hay un abismo. Que alguien inventa cosas. Sí, bueno, vamos a ir a hablar. Ciro, ¿dices que están...? No, no, que no va muy descaminado Sergio Ramos. Y se han inventado cosas de lo que pasó en el vestuario. Sí, habla de discusión. De discusión habla Sergio. Y que se han inventado muchas cosas. Había una discusión, él dice positivas, pero que no ha llegado a tanto. Que el que maneja el barco es Mourinho y que no... Que es el patrón, que es el patrón el que manda y que los demás escuchan y ya está. ¿Han hablado con más jugadores de este tema? Arbeloa, muy mosqueado con el tema, por cierto, y contundente. Vamos a escucharle. Bueno, he leído muchas cosas, la mayoría todas mentira. Y bueno, fue una charla, no voy a decir lo que se habló, pero sí que solo habló el míster y los demás escuchamos y nada más. Y le dimos la razón porque la verdad es que todo lo que nos dijo era verdad, pero nosotros no teníamos nada que decir. Ya te digo que todo lo que se ha dicho, la mayoría por no decir todo mentira. Álvaro Arbeloa, para adelante.